Muy buenas chicos y chicas, aquí NoticiasPB, estamos aquí en el servidor de pruebas con el nuevo parche de Preseason 2017 Y bueno, estamos aquí ya con la llegada de los nuevos asesinos, es decir, con los nuevos grandes cambios Y bueno, vamos a empezar con Talon y bueno, vamos a explicar su pequeño reward Bueno, pequeño, que digamos, ha sido bastante grande y me ha fascinado porque he estado probando sus habilidades y me encantan Vamos a empezar su pasiva, que ha recibido algunos cambios ¿Qué hace la nueva pasiva de Talon? Básicamente se parece mucho a la antigua Me voy a dar un poco de prisa porque son bastantes cambios y quiero hablarlo rápidamente La pasiva se llama la de Ent, básicamente Talon aplica heridas a campeones y a campeones Es decir, campeones y monstruos épicos durante 6 segundos, ¿vale gente? O sea, se estaquea durante 3 veces, es decir, cada habilidad o cada ataque básico de Talon Marcará el objetivo, tanto a los campeones como a los campeones, es decir, a los monstruos épicos Como heraldo, dragón o, si no me olvido, el varón nasa Vamos a darle un ataque básico a nuestra Vale Ahí tenéis una marca Vale, lo pone mal Cada habilidad de Talon Marcará al campeón o monstruo épico, ¿vale? Si la marcamos durante 3 veces, es decir, utilizamos 3 habilidades encima de Leona Pues la marcaremos Y cuando apliquemos, ahora sí, ataques básicos en el objetivo Pues, eh, mmm Provocaremos la pasiva que se llama herida Que provocará un sangrado De ahí veis el daño Bastante, mmm, hardcore He probado Y bueno, vamos a saltarle La pasiva Así me da, eh, tiempo Ahí tenéis la marca Y empieza a sangrar, ¿veis? Como empieza a sangrar Así me da tiempo Bueno, no me da tiempo Habéis visto ahí un poco que ha empezado a sangrar Ahora os enseñaré las habilidades Porque están bastante interesantes Y bueno Como he dicho, la pasiva Si le metemos 3 habilidades de Talon Pues, eh Cuando le metamos el stack Tercero Es decir, cuando esté la marca de las dagas Debajo de Leona Como habéis visto Pues provocará el sangrado Una vez que ataquemos con Talon Un ataque básico Pues provocará ese daño que habéis visto Bueno Vamos a ver La Q Casi básicamente la nueva Q ¿Veis ahí el... El diseño de la Q? Es decir Tiene dos rangos Es decir Tanto a melee Como el rango ¿Vale? Si, por ejemplo Tenemos el borde Primero Vamos a probarlo Para que os enteréis mucho mejor A ver si se acerca Leona Y lo explico Si Leona está fuera de mi borde Saltamos hacia ella ¿Vale? Le hemos puesto una pasiva Ahí veis Una marca ¿Veis? Bueno Si estamos a melee Le pegamos Una cuchilla Y le hacemos también daño ¿Vale? Pues esos serían los dos usos A ver si me deja Bueno Eso ahora lo explico Bueno Bastante guay Por lo visto Bueno Bueno Lo que estaba comentando de la Q Es un daño Tanto De sarto Básicamente Talon sartará Al objetivo Si está En este rango que veis Está fuera Pues si vemos al objetivo Sartamos Si lo tenemos a melee Pues pegará Una cuchillada Al enemigo Esto varía Según lo hacemos Si el enemigo No está marcado Es decir Como dice ahí Talon puede sartar Al objetivo Haciendo un daño Aquí que veis ahí Y si casteamos La habilidad a melee Es decir Dentro de ahí a melee Pues hacemos Un daño Pero talon No sartará Y aplicaremos Siempre Un crítico Que hará un 150% Que veis ahí Con el daño Y vale Si Si matamos Minion Es decir Las hiteamos Minion Con la Q Pues nos dará El mana Perdido ¿Vale? Ahí veis Hemos hecho un crítico Vamos a escaparnos Bueno Bueno Eso sería La Q nueva De Talon Bastante daño Por lo que Ojito El daño Está bastante interesante Voy a volver A base Y volvemos Vamos a seguir Con la W Básicamente La W Le han cambiado El efecto Ahí veis Tiene más rango Parece ser Tiene un pequeño Retardo Y ahora Os explico Sus funciones Ahí vemos El crítico Y bueno Funciones de la W Pues básicamente Talon lanzará Estas cuchillas Se retrasará un poco Y Todo que alcance Talon Ralentizará Ahí lo pone Un 60% Durante un segundo ¿Vale? Ahí vemos La hemos metido Con la habilidad W Dos pasivas Ahí lo veis Bueno Eso ya lo hemos visto Eso sería La nueva W Y la E Pues la E La nueva E De Talon Yo parece que Está bastante rotilla Bueno Pues básicamente Talon Puede saltar Estructura Pero Toda estructura Que quede marcada No podrá Volver a utilizarla Como veis No me deja Porque se queda marcada Con ese color rojo Durante 150 segundos Es decir Más o menos Viene siendo Dos minutos Más o menos Como veis Vamos saltando Ahí vemos Y bueno Esa sería La nueva E De Talon No tiene Apenas CD Vemos Ahí vamos saltando Brutal Ahí vemos Como va saltando Y no tiene Apenas CD Y no tiene Ni una Bueno Vamos saltando Estructura Y No se ve Afectada La velocidad De Talon Vale gente Pues esa sería La nueva E Que nos queda La R Vale La R No ha cambiado mucho Que digamos Han cambiado Algunos números Y el daño Pues básicamente La última De Talon Vamos a verla Vamos ahí Es decir Que la E No se puede utilizar Como habéis visto En enemigos Y básicamente La última E Es como Viene siendo Parecido al viejo Tiene Otras cosas La invisibilidad No se puede cancelar Y La invisibilidad No puede ser revelada Con esta nueva Season 2017 Es decir No puede ser Revelado Nuestro amigo Talon Por ningún Pinwar Ya que Los Pinwar Ya no existen Y bueno Pues eso sería Viene siendo El reward El gran reward De Talon Y nada más Hay que ver Los siguientes rewards Que son De Rangar Catarina Y no se Y el otro Es Rengar Catarina Y no me acuerdo ahora Bueno 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 Esto ha sido todo No quiero entretenerme mucho Espero les haya gustado El reward Viene siendo El gran reward De Talon Para esta Preseason 2017 Y vamos a seguir Pasando al siguiente Rápidamente 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 Gracias.